Muy buenas noches amables televidentes de Biovisión, canal 22 de Nuestro de Global Televisión. Bienvenidos a otra semana con la información noticiosa de nuestro municipio aquí en Viva Noticias. La invitación para quien nos observe a través de www.elciudadanobelarred.com y además usted nos encuentra en www.canalvivavision.com. Esta es la hora de nuestros titulares en Viva Noticias. Estudiantes de la zona rural marcharon en forma pacífica para protestar por carencia de transporte y desayunos escolares. La marcha terminó frente a la Alcaldía Municipal. Representante departamental de la Asociación de Cabildos Indígenas estuvo presente en la entrega de mercados a delegados de los resguardos existentes en la ciudad. Dos homicidios con arma de fuego y arma blanca, respectivamente, se presentaron en los barrios Cafetero y Popular de la ciudad. En sesión ordinaria realizada en la tarde del martes anterior, el Consejo Municipal aprobó proyecto de acuerdo del Ejecutivo en materia de contratación y realización de convenios. Registro único de damnificados por emergencia invernal del 2010 se realiza en el municipio desde el miércoles 16 de este mes por parte de delegados del DANE. Dirección Nacional de la Policía para Control de Tránsito y Transportes dispuso de un patrullero que cumplirá las funciones de vigilancia de la movilidad vial en la ciudad. Sobresaliente actuación lograron ciclomontañistas sevillanos en la primera válida departamental 2011, celebrada en el municipio de Florida. Y aquí están las noticias en Viva Noticias. Reclamando soluciones de la alcaldía y del Consejo Municipal, un centenar de estudiantes de sedes educativas rurales desfilaron por las calles de la ciudad. Falta de transporte y desayunos escolares motivaron la marcha. Niños, niñas y jóvenes de diferentes sedes educativas situadas en corregimientos y veredas del municipio marcharon pacíficamente por las calles de la localidad, concluyendo su recorrido frente al Centro Administrativo Municipal, reclamando soluciones a los inconvenientes que tienen en la actualidad por la carencia de transporte para su movilidad y la falta de los desayunos escolares. Nosotros llevamos organizando esta marcha ya hace aproximadamente 15 días, más o menos, porque lo que pasa es que se supone que uno empieza el año escolar y es una semana más o menos hábil para que le pongan desayuno y transporte. Y ya llevamos un mes con esa situación y pues no nos han solucionado nada. Entonces pues ya hemos mandado cartas y de todas las formas posibles para que nos solucionen en esta situación, pero no nos han dado una forma explícita para explicarnos. Entonces ya lo último medio que nos queda para reclamar un derecho que nos están violando es una manifestación pacífica, obviamente, con el acompañamiento de todos los estudiantes. Unos 100 estudiantes demandaron del alcalde y del Consejo Municipal respuestas efectivas, ya que en muchos casos se ven obligados a caminar dos y tres horas desde sus hogares ubicados en apartadas zonas rurales hasta las sedes educativas. Muchos compañeros se están yendo para otras instituciones. Lo que pasa con esto notará una consecuencia muy grave para nosotros que somos del grado 11. Implica que la institución va a mermar el número de estudiantes y así van a sacar profesores y nosotros para prepararnos para las pruebas de estado vamos a quedar más preparados porque van a ser menos docentes con más cargos, con más clases para dar. Mes y medio después de haber iniciado el calendario educativo es alta la cifra de niños y jóvenes que han desertado por no tener el transporte escolar y no recibir los desayunos escolares lo que afecta notablemente el funcionamiento de las sedes y por el recorte de profesores al disminuir la presencia de educandos. Es un caos muy tremendo porque la verdad es que mi niño ha sido objetado, mi joven, porque ya es un adulto de 18 años y yo vivo con él solo en la finca. Hace 14 años estoy dándole el estudio, luchando con él y primero me tocaba madrugar a las 5 de la mañana porque había carro, ahora me toca a las 4 y media y no alcanza a desayunar por venirse ligero. Varios docentes acompañaron la jornada de protesta y explicaron algunas de las situaciones que han vivido con los estudiantes. Hay estudiantes que tienen que caminar más de 3 horas para llegar al colegio y si a eso le sumamos que no hay un desayuno escolar, entre un refrigerio escolar entonces pues ellos prácticamente no pueden cumplir como deben sus obligaciones académicas porque nos hemos encontrado con alumnos que se nos desmayan en clase de educación física con alumnos que están cansados de caminar. La coordinadora de educación municipal, doctora Miriam Villa Carvajal, dialogó con los alumnos explicó que se tienen listas las 24 rutas para el transporte escolar la elección de los vehículos está planificada y solo faltaba que el consejo municipal aprobara en debate el proyecto de acuerdo que otorga facultades al alcalde para la contratación y realización de convenios. Eso los llevó a hacer esta manifestación pacífica y nosotros como docentes somos un grupo de docentes que de cada institución que estamos representando y haciendo el acompañamiento a los alumnos porque pues era importante también colaborarles en una situación que nos atañe a todos no solamente a la comunidad rural sino también a la comunidad sevillana. Desde el cabildo local se anunció a los manifestantes que en la tarde del martes se aprobaría el proyecto de acuerdo como en efecto ocurrió. El llamado es a las personas que el pueblo eligió, alcaldía y consejo municipal, que se pongan de acuerdo porque la verdad es que es muy triste ver como la comunidad rural se está viendo afectada y más las personas que se suponen que tienen un derecho y que de hecho tienen un derecho a una educación digna y que se les está viendo afectada como son los muchachos del campo. 120 familias de comunidades indígenas que habitan en distintas zonas de la ciudad se favorecieron con ayudas suministradas por la Cruz Roja, alimentos y frazadas les fueron entregados. 120 familias de la comunidad indígena Emberachamí, encabezados por su jefe natural Olmedo Marcial se hicieron presentes durante el día martes en la unidad municipal de la Cruz Roja con el fin de recibir las ayudas humanitarias como damnificadas por la emergencia invernal del 2010. Le puedo decir de parte de las comunidades indígenas, no solo en la comunidad que yo pertenezco sino alrededor del municipio de Sevilla habemos varias comunidades indígenas entonces la necesidad de las comunidades indígenas es mucho, mucho, todo en todo se acarece de la necesidad. En este acto de entrega de mercados, frazadas y calzado estuvo presente la delegada de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle, Norberta Málaga avalada por la Gobernación del Valle del Cauca en su labor como representante de las etnias indígenas afiliadas a la ASIM Estamos aquí en Sevilla para entregar 120 mercados a las comunidades indígenas afiliadas a la ASIMA Los mercados y pues para nosotros es una labor que nos satisface bastante entregar estos mercados a ellos El presidente de la Unidad Municipal de la Cruz Roja, doctor Diego Fernando Urbano manifestó que las asistencias humanitarias proceden de la Cruz Roja departamental y se harán extensivas a las demás comunidades indígenas que existen en la ciudad con el propósito de socorrerlos ante las dificultades surgidas durante la fuerte temporada de lluvias que finalizando el 2010 causó muchos perjuicios no solamente en las comunidades indígenas, sino en general a los habitantes de nuestro municipio Se está haciendo entrega de los mercados a las personas del área rural que fueron afectadas por el invierno desde el mes de noviembre del 2010 entonces invitamos a todos los medios de comunicación a que nos ayudaran a convocarlos para que vengan desde el día de ayer lunes hasta mañana miércoles para que reclamen los mercados a las personas que están dentro del censo De igual manera la Cruz Roja local entregó ayudas humanitarias los días lunes, martes y miércoles de la presente semana a familias de 28 corregimientos y veredas de la localidad afectadas por la ola invernal Son alrededor más o menos aproximadamente 250 familias las que están allí en ese censo entonces los vamos a cubrir, vamos a tratar de cubrirlos a todos para que todos tengan esta ayuda que ha hecho muy comedidamente la Cruz Roja seccional Valle del Cauca conjuntamente con Colombia Humanitaria El jefe del cabildo en Vera Chamí, Olmedo Marcial expresó la necesidad de tener el reconocimiento como representante legal de su comunidad por parte de la Alcaldía Municipal ante quien ha realizado la solicitud correspondiente sin encontrar una respuesta además pidió que se tengan en cuenta las necesidades en varias áreas de las familias del cabildo que lidera Es un acta de posesión para los líderes son importantes porque con esa es que tocan la puerta y piden las ayudas a las comunidades a las instituciones, pues a la entidad para poder que le aporten algo para la comunidad indigna Varias heridas con arma blanca ocasionaron la muerte de un hombre 6 impactos de arma de fuego disparados por el sujeto que se movilizaba en una bicicleta causaron muerte de un comerciante Aproximadamente a las 7 de la noche del domingo anterior unidades de la Fiscalía Séptima Seccional de Sevilla practicaron diligencia de inspección técnica al cadáver del señor Franco Olivardo Meléndez de 53 años de edad, natural de la ciudad, de profesión agricultor con residencia en el barrio El Brasil Los hechos que produjeron su fallecimiento ocurrieron en la carrera 52 del barrio popular recibiendo heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo La rápida acción de las autoridades de policía condujeron a la captura del agresor que se identificó como Diego Alejandro Boorques de 29 años de edad, sin documentos de identidad y de profesión agricultor El capturado se puso a disposición de las autoridades para la investigación respectiva En otro lamentable hecho de sangre y sobre las 6 y 30 de la tarde del lunes 14 un sujeto que según las primeras investigaciones de la policía se movilizaba en una bicicleta, atacó con arma de fuego al señor Diego Fernando Granda Monsalve, de 38 años de edad, natural de la localidad de profesión comerciante, residente en el barrio Cafetero quien recibió 6 impactos en la cabeza y tórax que originaron su deceso Las autoridades desconocen los móviles y los autores del homicidio del señor Diego Fernando Granda e iniciaron las investigaciones pertinentes Por un término de 3 meses, Cabildo Local le otorgó facultades al alcalde Gerardo Gómez Díez para procesos de contratación y convenios con otras instituciones Los integrantes del Consejo Municipal en sesión ordinaria cumplida en la tarde del martes anterior aprobaron en segundo debate el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde Dr. Gerardo Gómez Díez en el cual solicitaba facultades para efectuar contratos y convenios El día 15 de febrero el Consejo Municipal aprobó un proyecto de acuerdo mediante el cual le otorga facultades al señor alcalde para celebrar convenios y contratos en unos temas muy específicos Allí el Consejo Municipal tuvo a su bien, discutió y aprobó este proyecto de acuerdo e incluyó todos los convenios y contratos que puede celebrar el alcalde municipal para beneficiar a la comunidad sevillana En la sesión se determinó conceder por el término de 3 meses las facultades al burgo maestre para contratar en salud, educación, deporte, cultura y otras áreas de la administración de acuerdo a lo anunciado por el presidente del Consejo señor Jesús Alberto Galvis Vargas Allí quedó incluido de manera clara y precisa que el alcalde puede celebrar todos los convenios y contratos relacionados con el transporte escolar con los contratos para otorgar los refrigerios escolares a los niños se facultó al alcalde para que celebre todos los contratos y convenios relacionados con salud igualmente con vivienda, igualmente con educación, igualmente con atención a los grupos vulnerables a atención a las madres cabezas de familia igualmente para que celebre todo tipo de contratos tendientes al mantenimiento y construcción y mejoramiento de la infraestructura municipal de las vías veredales es decir, quedó facultado totalmente el alcalde para celebrar todo tipo de convenios y contratos para que la comunidad sevillana esté tranquila de esta manera se solucionará el impedimento del mandatario local para contratar el transporte escolar veredal los desayunos escolares y el desarrollo de convenios del ejecutivo con diversas entidades los diferentes contratos que la alcaldía de la ciudad deba realizar de acuerdo a lo aprobado por los ediles no permite incrementar la actual planta de cargos que tiene la administración municipal tres meses tiene el alcalde a partir de la sanción del presente proyecto de acuerdo para celebrar todo tipo de convenios y contratos que van a beneficiar a la comunidad sevillana entre el miércoles y sábado de la presente semana se llenarán los formularios proporcionados por el DANE para un nuevo registro de los damnificados en Sevilla por la ola invernal del año 2010 las familias damnificadas por la emergencia invernal de los meses de noviembre y diciembre de 2010 en la zona urbana y el área rural de nuestro municipio comenzaron a llenar desde este miércoles y hasta mañana sábado los registros únicos de damnificados suministrados por el departamento administrativo de estadística DANE tomando como base el censo que los funcionarios del comité local de atención y prevención de desastres efectuaron de forma mancomunada con la Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Scouts y Policía el cual se reportó a las autoridades departamentales y nacionales para obtener las ayudas humanitarias que favorezcan a los afectados pues es grato saber de que ya va a ser una realidad de que se lleve a cabo el registro único de damnificados de parte del DANE para el censo van a estar cuatro personas y un coordinador las cuatro personas pueden estar identificadas con sus respectivos chalecos, con su escarapela quienes se van a censar, solo aquellas personas que se les haya realizado el censo en la administración municipal El nuevo registro será tenido en cuenta por el gobierno nacional a través de Colombia Humanitaria para el suministro de las diferentes ayudas que se destinarán a quienes perdieron viviendas, cultivos, animales y sufrieron otros daños debidamente comprobados Colombia Humanitaria se une también a esta gran campaña de identificación pero también de entrega a través de Colombia Humanitaria se van a hacer entregas de algunos mercados esos mercados se hacen entrega viernes y sábado o sea las personas que van el jueves y el viernes que ya quedan identificadas y todo se les va a entregar su respectiva ficha para que el viernes y sábado vayan a reclamar el mercado que entrega Colombia Humanitaria va a ser también en el Coliseo La convocatoria para este registro ha generado reclamos de parte de muchas personas que infortunadamente en otros años tuvieron pérdidas por culpa de eventos de la naturaleza pero que en esta oportunidad no pueden acceder a los auxilios que entregará el gobierno desde las dependencias autorizadas por el Estado para cumplir este proceso Las autoridades nacionales de manera puntual han anunciado que las asistencias son exclusivamente para los afectados por la emergencia invernal de los últimos meses del año anterior Quien tiene la responsabilidad de subsidios de vivienda de mejoramiento y de reubicación es el gobierno nacional y está casualmente recogiendo todo este censo porque cuenta con el dinero suficiente para poder reubicar a la gente Fiscalía para la Justicia y Paz de la Ciudad de Cali convoca a la comunidad de Sevilla afectada por grupos al margen de la ley para una jornada de atención a víctimas que se efectuará en el municipio de Caicedonia Durante tres días, jueves 17, viernes 18 y sábado 19 del mes en curso se cumplirá en la sede de la Casa de la Cultura del municipio de Caicedonia una jornada de atención a las víctimas afectadas por hechos violentos de grupos armados al margen de la ley en la jurisdicción del Departamento del Valle del Cauca y en esta zona La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se creó mediante Ley 975 de 2005 Justicia y Paz con funciones como la de recomendar al Gobierno Nacional la implementación de un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas afectadas por la violencia recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia Se está llevando en la ciudad de Caicedonia una mesa interinstitucional de víctimas del valle o sea, todas aquellas personas que pasaron muchos años han sentido la afectación especialmente de los grupos Calima en este momento pueden acceder a esa reparación administrativa yendo a la ciudad de Caicedonia Asimismo, diseñar un mecanismo idóneo, ágil y transparente para la recepción de solicitudes, peticiones y quejas de las víctimas encauzándolas y remitiéndolas a las respectivas instituciones o autoridades competentes con el fin de que éstas les brinden el trámite adecuado Un programa de restitución de bienes es otra de las varias funciones que le corresponden a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Porque hay mucha gente que dice, bueno yo fui víctima de grupos al margen de la ley concretamente del grupo Calima que afectó esta zona entonces no he tenido acceso a ninguna reparación pues es el momento que en este momento se acerque a esa mesa y comente su situación, escuche una serie de charlas y es necesario que ella crea que realmente resultó afectada para que pueda tener el derecho a acceder a esa reparación Con las jornadas de atención a víctimas se contribuirá a garantizar a las personas afectadas sin ningún tipo de distinción, género, edad, etnia su acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición a través de políticas públicas para promover la convivencia pacífica y la reconciliación La Fiscalía Delegada de Unidad Nacional para la Justicia y Paz con base en la ciudad de Cali brindará la atención a los perturbados por los hechos de grupos al margen de la ley La Alcaldía Municipal de Sevilla facilitará el desplazamiento de los ciudadanos interesados desde la ciudad hasta Caicedonia con un vehículo que saldrá desde la Plaza de la Concordia este sábado 19 previa inscripción en la Secretaría de Gobierno ¿Qué va a hacer la Administración Municipal? Para colaborarle a aquellas personas que no tienen medio de transporte el día sábado a las 7 de la mañana va a haber una buseta aquí para llevar a aquellas personas que no tienen el medio de transporte pero es necesario que previamente la gente nos haga notificar para saber nosotros el cupo Desde el primer día de marzo del año en curso será de uso obligatorio el chaleco reflectivo para tripulantes de motocicletas que circulen por esta ciudad La presencia en la ciudad desde hace dos semanas de un patrullero de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte con la función de darle ordenamiento a la movilidad vial se viene cumpliendo con total normalidad Estamos aquí enviados por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte por mi general Palomino a velar por la seguridad y por el bienestar pues en cuestión de tránsito en el municipio ya llevamos, vamos para 15 días enviado nuevamente pues por la Dirección General y coordinado por mi mayor comandante de carreteras de aquí del departamento del Valle, mi mayor carrillo coordinación con ellos para hacer aquí el control urbano de tránsito La revisión de la documentación pertinente tales como el SOAT, licencias de conducción documentos correspondientes sobre la revisión técnica y de gases de los vehículos que circulan por la localidad áreas urbana y rural uso de chalecos reflectivos durante las horas señaladas por las normas de tránsito y demás medidas son las primeras labores que cumplen los patrulleros designados por la Policía Nacional La implementación de todas las medidas de seguridad con su casco, su chaleco y la cuestión de de la documentación efectiva que tengan al día toda la documentación en regla que es lo fundamental La primera novedad es que a partir del primer día de marzo los tripulantes de las motocicletas que se movilizan en esta localidad deberán portar los chalecos reflectivos después de las 6 de la tarde y que el incumplimiento a esta norma les causará sanciones hasta por 15 salarios diarios legales vigentes según la ley El primero de marzo ya va a empezar a aplicarse la normatividad en cuestión de sanción La persona no lo tiene no lo porta entonces sancionar Me pregunta mucha gente que si los dos que si los dos tripulantes yo les digo que para mí está bien nomás con un solo chaleco para que lo tengan claro un solo chaleco si van los dos acompañantes pues es obvio que de pronto el que va de pasajero y cuando va un solo conductor pues el conductor no importa si es naranja si es azul si es fucsia no importa el color solamente lo que importa es que sea totalmente reflectivo que tenga la placa eso sí que coincida la placa La invitación de las autoridades policiales de tránsito y transporte es que los conductores de todo tipo de vehículo que circuren en esta jurisdicción tengan al día la documentación que sea requerida en los operativos que se lleven a cabo para que se eviten las sanciones económicas respectivas La idea es no llegar a chocar ni a atropellar a la gente porque sé que de pronto vienen sin un organismo de tránsito sin un controlador de tránsito en este municipio La idea es que las cosas funcionen bien que haya un buen manejo de parte del ciudadano que entiendan la importancia la importancia verdadera de tener un SOAT de tener una revisión técnico-mecánica de conducir con licencia porque es que si miramos los casos y si miramos los antecedentes al tener un accidente con estas cuestiones es algo muy difícil de verdad que sí Más noticias en Viva Noticias un agricultor fue capturado en finca de la zona rural de nuestro municipio sindicado de abuso sexual con menor de 14 años de edad En horas de la tarde del sábado anterior unidades de la policía dieron captura en la finca Buenavista de la vereda La Coqueta de este municipio al joven Cristian García natural de Sevilla desempleado y con residencia en la misma finca Bellavista El joven está sindicado del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años de edad Cumplida su detención se puso a disposición de las autoridades para las investigaciones pertinentes por el delito que se le imputa Y son las informaciones deportivas en Viva Noticias Triunfos en la categoría Elite Junior terceros y cuartos puestos en otras categorías fueron los positivos resultados de los ciclomontañistas que lo representaron en Válida Departamental Los 12 ciclistas sevillanos que se desplazaron el fin de semana anterior hasta el municipio de Florida sede de la primera Válida Departamental de ciclomontañismo obtuvieron una sobresaliente actuación según lo manifestó su entrenador Álvaro Jiménez Cañas Estuvimos en la ciudad de Florida allí se celebró la primera Válida Departamental del campeonato de este año el 2011 en el cual tuvimos muy buena representación fuimos 12 corredores en total primeros lugares en categorías Elite Junior A y B segundos terceros y cuartos en las demás categorías en las que se inscribieron dejaron un ambiente muy positivo en todos los integrantes del grupo deportivo para lo que será el calendario deportivo del año que nos ocupa y que tendrá en Sevilla el cumplimiento de la cuarta Válida Departamental el 15 de mayo en la pista anexa a la cancha El Pinar que ya fuese de dos campeonatos nacionales y reconocida como la más técnica del país por parte de la Federación Colombiana de esta disciplina deportiva de los 12 tuvimos 7 trofeos 3 terceros puestos y 4 segundos 2 cuartos puestos el resultado fue muy bueno muy positivo otra buena noticia es que desde esta semana se adelantan trámites para la creación del club deportivo sin fronteras que agrupará a los practicantes del ciclomontañismo del municipio en cifras cercanas a los 60 pedalistas con el aval del Instituto Municipal de Deportes y Recreación hemos sacado ya un club deportivo en el cual se maneja solo la disciplina de ciclomontañismo con esto pues queremos como darle un poco más de organización a todas las modalidades a lo que es la modalidad de cross country la de downhill maratón bueno todas las modalidades que cubren el ciclomontañismo y así comenzamos pues como un nuevo proceso para nuestro municipio en eso hemos estado trabajando en conjunto con el Instituto Municipal de Deportes y Recreación ya en este momento ya tenemos toda la documentación estamos haciendo un llamado extensivo a todos los ciclomontañistas recreativos competitivos para que se acerquen y puedan hacer esa inscripción el nombre del club se llama Club Deportivo Sin Frontera Sevilla y con este vamos a estar pues representando a nuestro municipio los trabajos del nuevo cerramiento de la cancha del final ya se iniciaron los muros tendrán una altura de un metro con 20 centímetros la construcción de aproximadamente 120 metros lineales de muro con una altura de un metro con 20 centímetros y sobre él la instalación de una malla de un metro con 50 centímetros es la obra que comenzó a desarrollarse alrededor de la cancha de El Pinar con los dineros que el Instituto Municipal de Deporte y Recreación obtuvo con su proyecto Ante Indervalle con este cerramiento se remediará la destrucción del antiguo muro y la malla que despegaron personas inescrupulosas la ejecución de los trabajos avanza sin contratiempos y el muro estará listo en pocos días luego se van a colocar sobre el muro los tubos que recibirán la malla mejorando la presentación estética de este espacio deportivo que consta de la cancha para la práctica de fútbol y en sus alrededores la pista de ciclomontañismo agradecimiento a todos los televidentes que cada viernes en punto de las 7 de la noche están con Viva Noticias para enterarse de lo que sucede en Sevilla y sus alrededores los esperamos la próxima semana para que esté bien informado en Viva Visión con Viva Noticias Viva Noticias